Bueno, no es por presumir, pero en Tabasco en los últimos tres años podemos decir que en materia legislativa se iba a la vanguardia acompañando el movimiento transformador del presidente. Se hicieron algunas reformas como reducir el financiamiento a los partidos políticos, el de que los funcionarios públicos, los legisladores, el presidente municipal y el gobernador ya no tuviesen fuero constitucional. Les dije del número de regidores, el número de legisladores y toda una serie de leyes encaminadas a seguir los postulados de la cuarta transformación. Ahora bien, el señor presidente ha comentado que seguramente se presentará o enviará al Congreso una propuesta, una iniciativa de reforma electoral. Pues vamos a esperar, se está trabajando en la elaboración de ella y creemos que avanzado el año podría presentarse una reforma electoral sin que podamos ahora decir que…